Bien, bueno, bienvenidos a todos ustedes por venir a este último día en que se ha dado la atención. Está muy bien, yo sabía que no me iba a hacer la sala, pero está muy bien, pero realmente no es un cuerpo instrumental y no es un espacio máximo del espacio bajo. Y es tan bien antológico que realmente yo sabía que quería discutir la tarde y pensaba que es una conversación pública. Ellos han lanzado una conversación pública que evidentemente no solo incluye la experiencia del público, sino que incluye a las personas que se han desarrollado alrededor de la reunión y sus accidentes. Y uno de los accidentes que ha ocurrido, a lo largo de la noche, precisamente, pues el 18 de julio, falleció Larmes Trinóvich. Y cuando un día y un hecho posible, un homenaje, no parecía solo relevante, sino algo realmente interesante, lo que tenía mucho que ver, yo creo, con el tema de la red de canciones. Bueno, tenía que ver con la profesión y yo. ¿Por qué razón? Pues hay algo que tiene que ver con, digamos, las comunidades que se generan en la lectura de cosas, en la cultura. Bueno, para mí es un momento muy importante, quizá por la religión, la vieja, con respecto a la competencia, con la juventud, es que en Galicia es muy típico de cuando se muere alguien en la hora delante de la familia, dejamos una silla batalla, precisamente en la mesa. Pero no es una silla batalla como una especie de altar, ni una cosa que a la gente que no explica la sensación es siniestra, o no es tan psico-mercónica, es simplemente una especie de señal de respeto. Y es más, normalmente cuando alguien de la familia se incorpora al final de la comida, o aparece con el café o con las copas, eso sí, ya se ocupa sin ningún problema. Es una silla que está hecha, simplemente, también se llenando poco a poco. Y yo tengo una conciencia personal de que cuando precisamente decidí escribir la historia del arte, fue porque vi una exposición que no entendí en aquel momento, una exposición que luego se volvió, claro, mucho más importante de mi cabeza, poco a poco, y que era un artista que, por eso resulta que es fundamental, en el momento yo no tiene ni idea, que fue una exposición en el centro de la Llegar, durante el marco, de Félix González Torres. Curiosamente, la exposición es el que después el artista se murió durante la exposición, se ocurrió como con la de, resultó ser la última exposición en vida de Félix González Torres, trabajando sobre él, evidentemente, empieza a entender después todo lo que va a ser alrededor, porque toda su producción en sí misma tenía ese duelo, esa melancolía, esa falta, esa ausencia, y, bueno, incluso con la visión participada de su propia memoria de Félix González Torres. Pues ocurre que para mí hay un mundo interesante, ¿no? Las salas de las exposiciones siempre son los dos, a decirlo casi de una fórmula, o más que cuando salta la exposición en un lugar y los espectadores que suelen venir habitualmente a ese espacio, y a los públicos distintos que pasan por él, van teniendo la memoria de las escuelas que allí pasaron. O sea, que en cierto modo, los espacios de museo se cargan personalmente con las exposiciones, todo lo que tiene que ver con las experiencias del público, ¿no? Pero resultaba que, en este caso, el centro gallego estaba cargadísimo, y cada exposición buena que había, todo el público de Santiago de Bostela, en este caso, la pedía con respecto a que haya una exposición de tres instalatorias, ¿no? Y esto, ¿a qué tiene posteriormente? Pues, en realidad, a hablar de que, precisamente, estas salas ya están cargadas por no solo lo que ha ocurrido aquí, sino por, bueno, muchas cosas como por la verdadera exposición, pero también por este artista, de tan grande que queremos homenaje hoy. Y solo me gustaría recordar una última cosa antes de pasar a esta palabra. Judith Wagner, que es una teórica política, pero, bueno, es famosa por la emoción, digamos, de la teoría cuir, o por haberla definido más profundamente. Pero esta mujer tiene unas reflexiones sobre el juego muy interesantes en un libro que escribió, justamente, como reacción al gran grupo colectivo que se produjo en Estados Unidos, pero yo diría que en todo el mundo, después del atentado terrorista de 11 de septiembre de 2014. Digamos que, como intelectual americana, se vio obligada a dar una respuesta a toda esa onda rodeada con ese paudismo y todas esas, digamos, bueno, de eso mismo ocurrió después. Lo que me interesa es que ella planteaba cómo aquel juego, que era un juego colectivo, era un juego que era necesario como una falta precisamente política. Y cuando compartes un juego, y es un juego que nos pertenece a un grupo, a una comunidad, por lo que espero que diga que también, resulta que empiezas a notar algo muy importante, empiezas a notar los lazos precisamente que generan una comunidad de los típicos. Esos lazos son la relacionalidad que se produce entre la gente que comparte un significado todo. Y eso, ahí interprete algo, pues, especialmente por ahí, que yo creo que precisamente tiene que ver mucho, mucho con esta exposición. Y también, me gusta mucho de nuevo la de la ocupación de espacio, que yo no lo sabía hasta llegar aquí, porque, efectivamente, hay piezas que ocurren en estos huecos, en esta especie de guía, que también tiene la exposición, y con los cuestiones con un discurso distinto. O sea, que bueno, gracias y, bueno, lo que os fuisteis de la tarde. Bueno, muchas gracias, Manuel. Sí, como he dicho, la, digamos, la aparición súbita de la caridad, la muerte de Dani nos hizo pensar que, no solo porque estaba en esta exposición, sino porque es un artista, que fue un referente fundamental cuando estábamos trabajando en ella, y uno de los, digamos, de los de suerte, muchas ideas que se tratan de expresar aquí. Y también porque, bueno, personalmente, en mi caso, era, pues, lo considero de los grandes artistas del siglo XX, por la capacidad, digamos, de sopor, de resistir, pues, todos unos, no sé, de acontecimientos históricos de unión que aparecen en su trabajo. Y de una manera que nunca quiso confrontarla, pues, fue una aceptación de un ilismo no pesimista, al contrario, la armonía, el trabajo sobre la imagen, la crítica del poder, demostraba siempre sus espacios de libertad que siempre hay en cualquier régimen de poder, tanto en los gente como en que hay, como vivir en la que van a los barcos. Y, porque además, bueno, tenía una capacidad, una gran empatía con las personas, con los artistas, era una sabidísima persona, muy agradable. Y, además, tenía una relación con nuestro país, se había puesto en la agrega de Almanchal, en la agrega de Avisón, en Valencia, donde estuvo dos o tres días, que tuvimos un cuarto con él. Bueno, nos estoy en el Ciena Sofía, en muchos lugares, y, bueno, de repente, nuestro país era un lugar donde venía, venía en los últimos años que se iba a ver. Nos pareció un gesto pequeño, pero necesario hacerle este homenaje, que, en realidad, a él le gustaría que fuera algo también vestido. Y, bueno, os voy a contar, Gancho va a hacer ahora una opinión, una opinión, hablando de, bueno, recorriendo su obra. Yo leeré unos textos, una selección pequeña de textos de Mlaren, junto con Martín Luís, que me acompañará en una pequeña performance de un misionario que escribió, que luego contaré. Posteriormente, tenemos la lectura de poemas a partir de la comisaría de Estiñolo, con Ana Pérez Canemales, y Falcón, a los que agradezco muchísimo su presencia aquí. Y, por último, el grupo instrumental, que me va a adelantar con una, con cierto nómada, a la sala del centro, que terminará en la sala de la música. Espero que no lo hagas antes. Bueno, además de ser un homenaje a Mlaren, esto es la clausura de esta exposición que se cierra mañana. Entonces, en el capítulo de agradecimientos, yo quería dedicarle algo a la institución y a Manuel Segade, que acogieron un proyecto que no era suyo, este director, un encargo del señor director, realmente como si fuera suyo y con una entrega encomiable. Y a todo el equipo de museo, que realmente ha trabajado muchísimo, hasta el día de hoy van a poder atender a todas las conferencias de los comisarios y los artistas, por supuesto, agradecerle a todos los artistas su trabajo, y a los que he venido a escuchar que de alguna manera como público siempre pienso que construís también la institución. Y en unos momentos en el que esto es extraño, paradójico decirlo, cuando uno tiene una cierta vocación anarquista o libertaria, en un momento en que el desmontaje del Estado viene desde un poder reaccionario, pues se agradece que se construya institución como defensa frente a esa amenaza. Así que os agradezco como público que estéis construyendo esta institución. Luego quiero hacer una pequeña disculpa, una advertencia. En realidad no voy a hacer un recorrido por el trabajo de Mladen, porque no soy un experto en la obra de Mladen, yo no soy historiador, ni crítico de arte, no puedo por tanto ofrecer ni la mirada experta, ni el conocimiento exhaustivo, ni la interpretación ilumina. Si soy en cambio un espectador como vosotros, entusiasmado con el trabajo de Mladen, al que considero un autor vivificante, vivificante resulta raro cuando se habla de él, porque se habla tanto del dolor, no sé, pero que te devuelve a las complejidades de la vida, a la intensidad del estar vivo y a la amplitud de los modos de vida, de siempre la amenaza o la amenaza de reducción. A la vez y al menos por ahora también soy un férreo defensor, eso sí que lo soy, de esta figura que antes se elogiaba que es la figura del espectador, que es de por sí una figura en mi opinión activa y que no necesita tanto de los esfuerzos contemporáneos dirigidos a través de las mediaciones y de las pedagogías que quieren hacer comprender o participar al espectador en la obra, sino como un espectador en la mera defensa de su propia figura como parte sustancial de la escena artística y que es poseedor de la obra en el momento en que la contempla. Es una obra que es suya y que debe de manera libre y desobediente y esto es de alguna manera lo que yo voy a hacer, una especie de recorrido caótico, desordenado y fue incorrecto por la obra de Gnade. Pero sobre todo lo que nos interesaba o lo que nos interesaba o lo que quería contar es cuáles son los elementos que entiendo, que entendíamos que estaban en la obra de Gnade y están también en la reflexión que este proyecto que está una especie de no me gusta llamar exposición porque sería más que como una máquina o un teatro o un dispositivo que hemos ido concibiendo y desarrollando en estos meses las reflexiones que están en Gnade y que están también en el origen de este proyecto. Yo intentaré transmitir, ordenar de alguna manera esas tres o cuatro ideas y transmitir el entusiasmo por un trabajo que como dice Núria es realmente uno de los más importantes desde mi opinión del siglo XX y trataré de hacerlo trayendo también a corazón alguna voz o alguna producción cultural de otro signo y de alguna manera entiendo que puede establecer ecosos o resonancias o a veces incluso interferencias en trance de Stilinomi pero que ese cruzarse en esa reverberación podría alimentar los debates de los que la narrativa de Stilinomiso. Básicamente creo que son tres las ideas que entendíamos en las discusiones que íbamos teniendo en las conversaciones para crear este proyecto eran tres las ideas que podemos decir que están aquí que están de alguna manera en el espíritu los artistas y que son fundamentales del trabajo de Stilinomi una es la crítica al lenguaje y al lenguaje en el sentido de ideología la crítica al trabajo y al arte como trabajo y la reducción de recursos en su producción ese modo de hacer humilde que él en algún momento lleva un animalismo estas son las tres grandes bloques que yo creo que están de alguna manera en el centro también de esta reflexión bueno decía antes que Stilinomi creo que es un artista importantísimo y es importante porque en su producción en su modo de hacer que va de lo paradoxo para lo que ecológico y en su actitud se propone una salida para mí a una discusión que está ahora muy bien una salida al adotamiento o a la futilidad experimentada por una gran parte de las formas y maneras de hacer del arte político contemporáneo no todo desde luego no creo que todo es de que sea fútil o es de tal pero sí que creo que hay una abundancia de arte político cuya perspectiva realmente política es muy limitada en este sentido me refiero un poco a la crítica que hace Ranciere a la sustitución que estamos viviendo de la sustitución de la ética por la política hablar sólo como de lo bueno y de lo malo sin saber en qué posición nos colocamos o esta mera reproducción mimética como no de denuncia de una forma de representación que sin ser crítica sobre su manera de hacer es muy difícil que puedan ser críticas sobre la sociedad Stilinomi que en cambio genera elementos de sentido en el sentido de lo que habla Nietzsche y opera desde ese algo que Nietzsche también define desde ese conocer poetamente o poetizar conociendo que consigue por lo menos oponerse a consensos posibilizados y a leyes como las del lenguaje que cierran el sentido y limitan las formas de vida y a promesas traicionadas como el arte como forma de vida emancipada que este sistema el sistema capitalista finalmente aliena y convierte en un problema yo creo que eso es una de las cosas que hemos discutido aquí en otras sesiones en el segundo de intensidad es decir el problema del del arte en la era esa del capitalismo digital o del semiocapitalismo me gustaría llamarle a esta charla y luego lo veremos cero en conducta o la desobediencia imprescindible cero en conducta se llamó una retrospectiva que fue inaugurada en noviembre de 2012 comisariada por y Milova y que le dedicó el museo del arte contemporáneo de Zagre y que por supuesto toma el título de la película de mi opinión es un título acercadísimo y os he sido siempre muy obediente y por eso envidio y admiro aquel que es capaz de desobedecer y que como decía Oscar Wilde el Oscar Wilde no el tan diesténtrico que nos venden sino el gran socialista libertario que fue bien dicen el alma del hombre en el socialismo como a los ojos de cualquiera que haya leído la historia es la desobediencia en la virtud original Stilinovic propone así una desobediencia utilizando el concepto de Walter Miñolo una desobediencia epistémica y una desobediencia y yo quizá añadiría a hermeneuda y estética una desobediencia que propone descolonizar la mente y el imaginario y el saber y la subjetividad un trabajo de deconstrucción de las experiencias dominantes y contra la limitación de sus formas de vida hubiera podido encabezar esta cita realmente cuando empezamos a trabajar tanto Nudia como yo como Chisco Mensua Chisco que es un gran experto en cita en citar autores como se puede ver por la magnífica pieza que está ahí aportó una barbaridad de citas y yo he señalado dos que me parece que tienen mucho que ver con la actitud vital y con el trabajo de Stilinovic una es de Deleuze y dice el arte es lo que resiste se resiste a la muerte a la servidumbre a la infamia y a la pobreza y otra de Jim Morrison que dice cuando haces las paces con la autoridad inevitablemente te conviertes en paz esta desobediencia permanente Boris Groys en un artículo que se llama la poética de la etnopía el arte post supremacista de Braden Stilinovic publicada originalmente en el flux y traducido para una alcológica que se hizo recientemente en el MUAC dice desde la perspectiva actual se puede decir que solo muy pocos artistas del siglo XX se resistieron a la seducción del nuevo orden y se mantuvieron fieles a su unión con las fuerzas de la etnopía y de la energía uno de esos pocos artistas ha sido un general de Stilinovic lo que viene a decir Boris Groys y es cierto y luego lo veremos en algún texto en el que el propio Stilinovic habla de la dificultad de mantener sanácticamente de como cada vez que uno quiere establecer un desorden vuelve a ordenar las cosas como él consigue resistir a las propuestas siempre de un nuevo orden estético digamos que propone siempre desde una mera de construcción no en la propuesta de construir una ideología sin proponer otra nueva ideología bueno pues esta crítica que realiza este elemento central en la obra de Stilinovic es la crítica del lenguaje de la ideología y que lo hace en el contexto tanto del totalitarismo socialista como del semiocapitalismo actual es decir es un artista que fue capaz de contestar la ideología o la propaganda en su época en la libertad y socialista como después con el advenimiento del capitalismo contestar también a la ideología y eso es de la perspectiva de que él era un hombre un hombre que venía de la familia del establishment socialista su padre fue fundador de las juventudes comunistas y de un grupo ahora no recuerdo como se llama de resistencia porque fue encarcelado nueve años y que luego perteneció tuvo cargos culturales en la libertad socialista fue embajador creo que en Praga y en Buenos Aires donde vivieron unos años y si no me equivoco fue fundador propio del museo lo cual no me impida ser crítico con el aparato propagandístico con las formas del lenguaje el lenguaje vaciado del sentido que construimos es el lenguaje alienado del que ahora hablaré la idea un poco de Stilinovich voy a revisar de sus piezas el lenguaje la crítica del lenguaje a través de todas sus investigaciones sobre el poder la ideología dice Stilinovich como agentes del dolor que es una cosa muy importante creo que Stilinovich dice el lenguaje es un tipo de comunicación que contiene una amenaza que más tarde denomina dolor una denuncia de cómo los poderes y los muebles de producción imponen una vida y vida dañada a través de la ideología del lenguaje como transmisor para Stilinovich dice Angela Labasquita curadora de la antológica a la que me refería antes en la que traducionan esto de Boris Groys la resistencia al sistema de Stilinovich parte de la disección y la desintegración de la gramática dice el que domina nombra y a esto ya yo añadiría y el que nombra domina para Stilinovich cuando continuo citando a la Bastila el lenguaje sería una trampa ideológica un tipo de comunicación que conlleva una amenaza la violencia de forzar al individuo a pertenecer a una comunidad lingüística con todas las reglas y conspicciones que supone esa pertenencia a su subjetividad esto es lo que yo entiendo que ha ido a llamarse lenguaje alienado y en esta posición crítica de Stilinovich esta conciencia del lenguaje alienado se funda como él mismo dice en algunos escritos y entrevistas en la idea de Batting de que la palabra o la lengua es el signo ideológico por excelencia y también él cita los trabajos de los formalistas cruzos o las investigaciones filosóficas de Wittgenstein y sobre todo las propuestas de Rosilandi o Roland Barthes yo creo que Rosilandi es probablemente el que más está en el trabajo de Stilinovich o que yo encuentro un mayor paralelismo o tal aunque yo añadiría y él no lo cita nunca esto me llama la atención a Gramsci en cuanto a que los sistemas cínicos se convierten en un lugar privilegiado para la injerencia política en cualquier caso todos estos autores son curiosamente espíritus iconoclastas críticos poco dogmáticos y enfrentados al estado es muy interesante en este sentido es lo que hablaba antes recordar la propuesta de Ferrupio Rosilandi que es muy interesante para introducir nuestra visión sobre el trabajo de Stilinovich y su crítica en lenguaje y la ideología por cuanto a Rosilandi es la perfección de una teoría crítica de la cultura reivindica la necesidad de un diagnóstico en torno a un tema crucial como es la alienación lingüística la alienación del lenguaje supone privatizar las palabras apropiándose de su valor originario para manipular los significados en provecho de los poderes dominantes las palabras no son dogmas la libertad de crear el lenguaje redefiniendo el sentido de las palabras constantemente de manera colectiva y dinámica pues eso es lo que debería cumplir consensuar significados como no es imprescindible para entendernos y significar la alienación en cambio dinamita la dimensión colectiva del lenguaje al transportar las semánticas de manera automática Rosilandi reunió a F.E. 68 bajo artículo genérico del lenguaje como trabajo y mercado diversos artículos en torno a una idea de combinar los tratos de la lingüística y la simiótica con las tesis de Marx sobre economía política la idea central la idea central era que entre las dos piezas del dispositivo teórico de Marx la base la base y la superestructura cabía una inserción de un elemento fundamental para el engranaje de tal modelo en la sociedad como si el sistema de los signos del lenguaje me extiendo ya un poquito sobre Rosilandi pero creo que es muy importante para conocer el pensamiento creo de este vino Rosilandi sigue a Riekestein cuando este con el paso del tractatus a sus investigaciones filosóficas rechaza el formalismo de los esquemas teóricos fijos y se mueve a hacer una consideración de lo discursivo como un laberinto significante internacional a cada contexto la realidad no es ya por tanto un inmóvil paraíso lógico cuyas estructuras reflejan el pensamiento sin llegar a saberse muy bien por qué el significado de un signo nos viene dado por su uso compartido y a su vez por los significados por debajo de ellos los sentidos que cada entramado síntico genera o degenera son independientes de alguna manera de nuestra construcción son independientes de nuestra construcción de la realidad de hecho la realidad es en cierta manera el resultado de esa construcción discursiva el punto inestable en que lo real y la imagen de lo real se ven enfrentados o descubrientes dice Rosilandi me parece muy bonito dice el sujeto comunicativo contemporáneo el hablante experimenta al igual que el trabajador asalariado de la empresa capitalista una situación netamente deficiente de expropiación y reglamentación opresiva como repetidor de modelos obligatorios extra personales el trabajador lingüístico viene encontrándose una situación de pertenecer a procesos de producción lingüística que lo condicionan desde el principio que le obligan a ver el mundo de determinadas maneras y que le hacen difícil el trabajo original o simplemente diferente Rosilandi posee la condición de que la muerte lingüística o la muerte comunicativa es tan grave como la muerte por hambre o la civil o los trabajos bueno nos hemos encontrado yo he hablado como de científica lenguaje desde el problema de la ideología en este sentido en el texto que escribí para este catálogo para esta exposición lo habría con una cita de Paul de Mann estreída de la resistencia a la teoría que dice nadie en su sano juicio intentará cultivar uvas por medio de la luminosidad de la palabra día pero es difícil no concebir la forma de nuestra resistencia pasada y futura de acuerdo con esquemas temporales y espaciales que pertenecen a narrativas de ficción y no al mundo así que continuando con Paul de Mann cuando hablo de ideología cuando aplique el término ideología hablo de esa confusión entre esa confusión entre la realidad y la realidad lingüística con el mundo con lo natural esa confusión entre la palabra o la manera de nombrar y la realidad del mundo lenguaje alienado y ideología serían en mi opinión los temas centrales del trabajo de Escherinovi cuya capacidad crítica le permite ser consciente de que si la ideología proviene de un poder ese poder que ya lo veremos en algún texto que lee no es solo el poder de las superestructuras o no solo el poder como lo concebimos sino que es un poder obispo que se encuentra en las instituciones en nosotros mismos en los amigos y eso es la resistencia prodigiosa de Escherinovi la conciencia de esta superposición de las ideologías y la necesidad de resistirse siempre yo no diría tanto la tentación de construir una ideología como la necesidad de estar deconstruyendo las ideologías permanente vuelvo a citar a Groys en el artículo cuando Escherinovi reaccionó críticamente al lenguaje de la ideología oficial de la época de Tito no lo hizo en nombre de una ideología perfeccionada no conjuntó el mensaje ideológico oficial con el suyo propio más bien el artista demostró que este mensaje oficial se había convertido de facto en un mensaje cero el lenguaje ritual en el que se formuló y distribuyó este mensaje había sido sometido de tiempo atrás a las fuerzas de la entropía y todo lo que quedaba eran palabras en el papel sonidos en raíz el lenguaje se convirtió en un objeto material que podía ser fragmentado desplazado reducido a cero este dinámico creó el lenguaje de la ideología oficial de la misma manera que los artistas de vanguardia lo hicieron con la estructura o las estructuras tradicionales en este sentido como habéis ido viendo como hay muchísimos es decir muchísimos de sus cuadros son simplemente el texto caligrafiado esto es una cosa que está aquí presente en el trabajo de muchos artistas y que de alguna manera nos interesa en las discusiones que teníamos sobre palabra y arte y sobre también la ideología del arte pensábamos o planteábamos cómo se podía contestar al orden del discurso al orden del discurso en el arte que tradicionalmente impone la palabra sobre lo visible sobre la imagen algo que nos hace que el verbo se anteponga o que que nos obliga pues como a todos de una manera básica ir a leer la cartela o leer el manual antes de simplemente ver las obras porque tenemos miedo de no saber interpretarlas si no hay ese manual de instrucciones que necesitan para ahora en mi opinión el énfasis en la caligrafía de Trastoc al orden del discurso impone al mismo nivel el hecho de que leer y mirar son simultáneos con a la vez y tiene por lo tanto el mismo valor esta exploración de de los lenguajes que hace estilinóbico o de lenguaje no se limita como al lenguaje verbal sino que también lleva a cabo una exploración semiótica de color su pregunta un poco que la veremos en otro texto es buscar qué significa y qué no significa que es Stilinovi que entonces investiga también estos significados depositados cultural y políticamente en el color uno de los colores que investiga es el rojo en tanto que es símbolo del régimen socialista y él intenta desimbolizarlo llevándolo a significado más elemental mediante juegos autológicos como en una acción que se llama mi rojo en el que el artista se hace una herida en el dedo y utiliza su propia sangre para escribir mi rojo sobre la palma de la mano o rojo en subasta un obrador de Stilinovi escribió con pintura roja rojo en subasta lo cual en efecto fue subastada sin embargo estas piezas de alguna manera para él terminan confirmando la imposibilidad de despojar al color de su ideología ya que como indica el artista se escribió en rojo y ha entrado en el territorio de los ideólogos yo quería traer entonces aquí dos obras que en esto que decía de las resonancias o de que pudieran resultar o parecidas o extrañas o contrarias y que de alguna manera iluminaran o las discusiones o los problemas que afronta Stilinovi uno es lo que se ha conocido como una lo que se publicó como una carta o la carta de Lord Chandos de 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 y que alguien aquí ya me recomendó hace tiempo y les prefiré dar para sornar de ella ahora en mi opinión es decir es interesante no sé si conocéis la carta de Lord Chandos pero bueno en ella pues este personaje ficticio Lord Chandos escribe a Francis Bacon explicándole como su imposibilidad de escribir y su dificultante la relación entre las palabras y la realidad su angustia existencial por esto en ese sentido para mí esto tiene mucho que ver con el trabajo de Stilinovi es otra expresión de dolor ante el lenguaje pero lo cierto es que bueno a mí me podría decir ya pero era un reaccionario de lo político un nostálgico del imperio no sé qué tiene que ver sin embargo sí que para mí hay dos cosas por un lado es lo que digo la expresión de dolor que el lenguaje y es cierto es lo que va que va la expresión existencial a lo metafísico en esa angustia mientras que la de Stilinovi que ese dolor de Stilinovi va de lo político a lo existencial y de vuelta es decir pone en relación su propia vida con un problema más de cuerpo político pero en los dos para mí hay un dolor generado pues en distancia entre las palabras del mundo entre la realidad y el lenguaje y una cosa común que se puede ver en las instalaciones de arriba de Stilinovi que para mí es la ilusión del detalle es decir lo vemos en las pequeñas cosas que pone en sus instalaciones en esas habitaciones que se construyen de mil maneras ahí tenemos dos instalaciones hubieran sido dos habitaciones White Substance y ausencia blanca y otra que se va a la piel y en el que bueno lo que aparece son pequeños elementos cotidianos llevando un cazo con azucarillos o no sé qué que en el caso de White Substance pinta todo este blanco es una pieza que hace ante el dolor de la guerra de los Balcanes y para él el blanco es el color del silencio hace una referencia a un poema este por ejemplo que el blanco es el color del dolor de alguna manera pues en esta irrupción de cuál es el sentido o el significado o cómo nombrar esas cosas pequeñas o qué me parece que hay una relación entre ambos otro pues voy rapidísimo porque estoy como a mitad de lo que quería decir y hace cinco minutos otra producción cultural que quería traer la coalición aquí la coalición aquí es el de Bartlett y el escribiente Bartlett le encanta la discusión de lenguaje y de la acción en ese prefeririano que se estabiliza y socava la unidad del relato la pretensión del sentido la relación del hombre con el mundo y la sociedad y lo que a mí me interesa porque entramos ahora en una de las en esta parte en la que quiero hablar de la crítica del trabajo y el trabajo del arte de Stiginovi y responde a esa es decir Bartlett es un copista eso de alguna manera es lo que se podría llamar una inactividad productiva una inactividad en el sentido en que podemos pensar la actividad como algo creativo algo que quiera algo nuevo a la inactividad productiva Bartlett creo que como Stiginovi opone una inactividad productiva la necesidad de un no hacer o de un hacer en otro tiempo en otro ritmo que sin embargo es más creativo o es productivo en cuanto al estatuto creativo de la acción esta crítica al trabajo se expresa en muchísimas obras de Stiginovi pero aquí es donde es más evidente en este artista trabajando en el 78 una pieza expuesta con frecuencia y reproducida muchas veces y que luego repite en 2011 y que otros artistas con sus instrucciones han reproducido en las instrucciones del museo yo creo que su posición como vamos a leer su elogio de la pereza pues quedará bastante clara quería traer aquí a también citar a Paul Lafargué y el derecho a la pareja no sé si conocéis este libro de quien es Lafargué un marxista libertario de alguna manera que se fue casado con ellos además con Laura Mars es el responsable de que el primero de mayo sea el día del trabajo es un personaje también trágico por cuanto junto a la hija de Laura Mars cuando se suicidaron juntos participó en la comuna de París y en su derrota le obligó a huir a España y en España tuvo también una actividad durante el diseño revolucionario que se hizo un papel importante en la en la intervención de las ideas marxistas aquí y tiene un libro del que voy a leeros algunas cositas que es el derecho a la pereza dice bueno Paula Fargué comprende que el ocio creador es un privilegio de la clase dominante que se funde en la escritura asalariada considera que el trabajo es un dogma desastroso y reivindica las palabras del prosocialista Germano Alessi que dice es como empieza este libro dice seamos perezosos en todas las cosas excepto en amar y beber excepto en ser perezosos una extraña locura se ha rodeado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista esa locura es responsable de las series individuales y sociales que desde hace siglo torturan a la triste humanidad esa locura es el amor al trabajo la pasión moribunda del trabajo que lleva hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su propio en vez de reaccionar contra la guerra fundamental los curas los economistas y los moralistas han sacrosantificado el trabajo bueno aquí en la en la habría que también traer a quisimos que estuviera aquí pero no fue posible a Franco Berardi a Bifo que ya tiene un libro en el año 70 contra el trabajo que es un gran defensor de de su idea tanto del semi-capitalismo como de la fábrica de felicidad de la revolución del trabajo y este es un tema que tratamos aquí en el segundo día de intensidad lo abordaron Sergué y Pristas y bueno Pristas Ollana Sevi de una manera muy interesante Pristas planteaba como los artistas como los artistas están cada vez más presentes no por sus obras sino por su trabajo algo fomentado por las instituciones de manera que el sentido de su actividad ya no es la producción de obras de arte sino la reproducción de las relaciones y modos de producción lo que él dice es una especie de realismo de las relaciones de producción de las relaciones productivas de manera que las instituciones de arte lo que producen son condiciones de producción distribución deseo y consumo una operación de todo inserta en la economía y en los sectores servicios en esa línea está también la idea de Gollana Kunz del proyecto como algo propio de la temporalidad capitalista que no permite estar en el presente es esa promesa de futuro la idea del proyecto que tenemos que presentar todos que al final es la memoria del proyecto y que no permite este trabajo en el presente y muy interesante también fue la charla de Gollana Sevic estas están disponibles en la web del K2M se pueden escuchar y merece la pena porque Gollana Sevic nos habla de la necesidad de tomar conciencia de que el arte aun en sus condiciones de precariedad no es míselo y que debe resistir como experiencia evitar las imposiciones temporales y rítmicas del capitalismo en la era digital y preguntándose o preguntándonos sobre la posibilidad de agenciarse un ritmo nuevo y un tiempo propio ajeno a la imposición contemporánea define lo poético precisamente como una caída y un salir de los ritmos de la producción en la era digital esta resistencia al tiempo y a los modos de relación que el capitalismo digital nos impone tiene para ella un sentido poético o es un deber un deber artístico o poético y resistir a eso bueno ya por último ya por último quiero hablar de esta muy brevemente de esta reducción que para mí es tan importante la reducción de de la reducción de medios en la producción en la producción de arte absolutamente coherente con la pereza pero también con la modestia con ese modo de hacer aquí tenía unas aquí tenía unas imágenes que no tienen sentido ya que estamos aquí porque estaban destinadas a comunicar las piezas que hay aquí que en un pasito podemos ver que tenemos ahí detrás y quiero terminar con una cita pequeñísima de uno de los textos que ahora se leerán que es de insultando a la anarquía o de rejonando a la anarquía dice Stilinomi trabajo desde la posesión de una hormiga muerta a pesar de que estoy muerto aún lucho por la desintegración del sistema de la gramática déjenlo luchar no el que está muerto dice el arte dicen ellos el arte bueno decía Toko un poeta japonés del 18 los poemas a la muerte son un engaño la muerte es solo la muerte así que le prefiero celebrar la pervivencia la juventud del trabajo de Stilinomi leyendo unos besos de Machado que estaban en el origen de este proyecto y que para cerrarlo hoy recupero hoy con la primavera soñé que un fino cuerpo me seguía cual doce y sombra era mi cuerpo juvenil el que subía desde el traspeldario tras cadera o la galgo de ayer su luz de acuario trocaba el hondo espejo por agria luz sobre un rincón de osario tú conmigo rapaz contigo mío muchas gracias creo que se te ha quedado si se me ha quedado bueno como estamos metidos a tiempo capitalista tenemos que ir así a ver yo voy a leer voy a leer cuatro textos de Bladen que creo que que se van a tener perfectamente después de la de la charla de la disección que ha hecho Nacho de su trabajo y terminará Luis haciendo una una lectura del diccionario del dolor que hizo Mladen Stilinovich que será una lectura de unos cinco o seis minutos en inglés porque para Mladen como habéis visto en las imágenes y como las personas que no han hecho su trabajo consideraba esa el inglés como el lenguaje de la dominación como el marco donde todos nos tenemos que cuadrar y como el 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 signo el signo al que todo debemos seguir y es bueno una de las imágenes que habéis visto que es muy muy digamos que es un icono pop diría ya de los últimos años el artista que no habla inglés no es un artista de artist como not speaking ni si no tan artist pues bueno ahí se resume mucha mucha parte de su de su trabajo con el lenguaje voy a comenzar por un texto de 1979 que se llama el consumo de rojo rosa una parte de mi trabajo se refiere al consumo del color rojo en diversos contenidos y técnicas rojo es el color que contiene muy distintos significados tomando el rojo a partir de diversos contenidos quiero desimbolizarlo hacer que únicamente sea un color en consecuencia si queremos leer el cuadro correctamente a partir de dicho esfuerzo debemos eliminar nuestro conocimiento y no confirmarlo si queremos leer el trabajo a través del conocimiento de este color la lectura será absurda como no podemos esconder el conocimiento los trabajos se leen como símbolos y de símbolos una parte de mi trabajo se refiere al consumo del color rosa en 1984 publicó un pequeño texto también que se llama Escritura con los pies el objeto de mi trabajo es el lenguaje de la política su reflejo en la vida diaria estos trabajos no son únicamente creaciones me gustaría pintar yo pinto pero la pintura me traiciona yo escribo pero la palabra escrita me traiciona la pintura y las palabras devienen en pinturas ajenas y palabras ajenas y esto es lo que quiero conseguir con mi trabajo pinturas ajenas si el lenguaje el color la imagen etcétera se ve poseído por la ideología también yo deseo convertirme en propietario de dicho lenguaje quiero pensarlo con todas sus consecuencias no se trata de crítica o ambigüedad lo que se me impone lo hace en forma de pregunta de experiencia de consecuencia si los colores las palabras y los materiales poseen diversos significados cuál es el que viene impuesto qué significa y qué no significa o es únicamente la inactividad un engaño la pregunta es cómo manipular aquello que de manera tan obvia y descarada te manipula pero yo tampoco soy ingenuo no existe arte sin consecuencias en 1993 se escribió el ojo de la pereza como artista aprendí tanto del este socialismo como del occidente capitalismo naturalmente ahora que las fronteras y los sistemas políticos han cambiado ya no será posible vivir dicha experiencia no obstante me quedo con lo que he aprendido de ese diablo mi observación y conocimiento del arte occidental me ha llevado recientemente a la conclusión de que el arte no puede continuar existiendo en occidente ello no implica que no exista en absoluto ¿por qué no puede existir más arte en occidente? la respuesta es sencilla los artistas occidentales no son vagos los artistas del este sí que lo son que continúen siendo vagos ahora que llegamos en artistas del este está por ver la pereza es la ausencia de acción y pensamiento un momento nudo una amnesia completa también es indiferencia quedarse mirando al vacío falta de actividad impotencia es pura estupidez un momento de dolor de concentración inútil dichas virtudes de la pereza representan factores importantes en el arte no basta solo con saber lo que es la pereza debe practicarse y perfeccionarse los artistas occidentales no son vagos y por ello no son artistas sino productores de algo su implicación en cuestiones sin importancia tales como la producción la promoción el sistema de galerías de museos o de competitividad quién es el mejor su preocupación por los objetos todo ello nos aparta de la balanza del arte del mismo modo que tiene los papel una galería es una pata los artistas del este eran vagos y pobres porque todos existen manufactores irrelevantes simplemente no existían por tanto disponían de tiempo y de sobra para concentrarse en el arte y en la pereza incluso cuando producían arte había violación en mano que no significaba nada los artistas de occidente podrían haber aprendido sobre la pereza pero no lo hicieron dos de los artistas principales del siglo XX trataron el tema de la pereza tanto en términos prácticos como teóricos Dussam y Malmach Dussam nunca habló realmente de la pereza sino más bien de la indiferencia y de la aversión al trabajo cuando Pierre Camel le preguntó qué es lo que le había brindado mayor placer en su vida Dussam respondió en primer lugar haber tenido suerte porque básicamente nunca ha trabajado para vivir considero que trabajar para vivir es algo un poco estúpido desde el punto de vista económico espero que algún día seamos capaces de vivir sin vernos obligados a trabajar gracias a la suerte que he tenido fui capaz de apañármelas sin mojar Malerich escribía un libro titulado La pereza como verdad inalienable del hombre en 1921 en él criticaba el capitalismo porque solo permitía a un reducido número de capitalistas ser barros no obstante también al socialismo pues todo el movimiento se basaba en el trabajo en lugar de la vagancia citando a este autor la gente teme la pereza y persigue a aquellos que la aceptan y esto es algo que siempre ocurre porque uno no se da cuenta de que la pereza es la verdad se ha tachado como la madre de todos los vicios pero de hecho es la madre de la vida el socialismo proporciona la liberación en el inconsciente menosprecia la pereza sin darse cuenta de que esta fue la que le dio vida en su locura el hijo menosprecia a su madre como madre de todos los vicios y no le saca esa etiqueta con este breve apunte quiero eliminar dicha etiqueta de vergüenza de la pereza y nombrarla no la madre de los vicios sino la madre de la perfección finalmente por vagancia para concluir el arte no existe sin la pereza y ahora añade dos frases una de Karl Marx el trabajo es una enfermedad y otra de Vlado Martek el trabajo es una verdad este texto es de 2007 se llama insultando a la anarquía que Nacho ya ha nombrado dice quería hacer una exposición anárquica incluyendo obras que difieren estilística y temáticamente pero no importa cómo coloco las obras al parecer siempre obtengo una estructura que está lejos de ser anárquica esa es la razón por la que esta exposición se titula insultando a la anarquía este título es por supuesto una cortada para todas mis locuras e impertinencias para mi libertad artística mi objetivo es tener muchas voces no solo una pero la principal iniciativa viene del amor por el ajo el pan y la mantequilla la economía es una parodia de la economía los medios de comunicación son una parodia de los medios de comunicación el arte es una parodia del arte el etcétera es una parodia del etcétera la parodia no puede ser parodia es por eso que hay tantas estupideces obvias que son estupideces obvias y no una parodia trabajo desde la posesión de una hormiga muerta a pesar que estoy muerto aún luche por la desintegración del sistema de la gramática déjenlo luchar no ven que están muertos dices el arte dice quien sabe quien puede decir ciertamente no yo si mi trabajo es moderno posmoderno posmortem algo viejo algo nuevo a duras penas hay alguna persona que después de una siesta despertina levante la cabeza y pregunte que hay de nuevo como si el resto de la raza humana montara guardia para ella para ella de cena voy a comer sopa de pollo podrafka letra por letra eso es todo mientes como la biblia él añadeó en este texto se utilizan palabras de toro de toro lazada de capodrafka y una mujer gitana en el mercado y por último voy a leer un texto que escribió que continuará con el diccionario del dolor y que tituló sobre el poder el dolor y puntos suspensivos cuando digo poder no solo pienso en el poder del estado y de sus instituciones sino también en cientos de poderes distintos que se entrelazan y con distintas procedencias proceden de estados y de individuos de oriente y de occidente de amigos y de la administración dichos poderes se encuentran en todas partes en los periódicos en el lenguaje en las artes en la libertad entre comillas en la verdad y en mi miedo siempre quise escribir acerca de la sutilidad del poder y lo hice el poder es cínico ocasionalmente sutil puede ser pero más o menos crudo y abierto el poder se caracteriza por la completa ignorancia del resto dicho cinismo de poder se origina por una falta de conocimiento sobre las cosas e incluso por el deseo de no conocerlas una historia a mediodía el poder da las buenas noches y me mira a los ojos y me siento avergonzado por ello sé que un día responderé con buenas noches uno aprende mediante la repetición incluso de manera inconsciente pero a través de la repetición uno no aprende solo a repetir sino también a olvidar con mi trabajo he mostrado ese cinismo de poder convencido de que en comparación con dicho cinismo el arte no es nada absolutamente nada estoy convencido de que el arte no es nada nada dolor una manifestación de impotencia de falta de visión de ceguera de soltera un dolor que perdura una nulidad cuando hablo de dolor inmediatamente surgen dudas que dolor el dolor de quien el dolor de donde como si el dolor tuviera que explicarse que analizarse no hay nada que explicar el dolor está ahí junto con el lenguaje he aprendido el concepto de dolor dijo Wittgenstein y yo añado en dos sentidos como dolor y como lenguaje de dolor el dolor no es un lenguaje el lenguaje inflige dolor se abre comillas las palabras que escuchan infligen dolor y las palabras que pronuncias nada duele porque no sabes lo que significa sentir dolor y todo duele pues no sabes el significado de nada como no sabes el nombre de nada todo inflige dolor aunque no sabes que duele pues no sabes que significa la expresión sentir dolor Peter Hanke Kaspar el artista es Kaspar tal y como Kaspar aprende de Wittgenstein Wittgenstein aprenderá de Kaspar Armada Armada Armageddon Pain Armageddon Armageddon Armature Pain Armament Pain Ache Pain Almond, pain Armenian, pain Amphor, pain Amphor, pain Armistice, pain Amlet, pain Amlo, pain Amorio, pain Armor, pain Armorclad, pain Armor, pain Armorpiercing, pain Armorplades, pain Armpits, pain Unrest, pain Unresting, pain Army, pain Aroma, pain Aromatherapy, pain Aromatic, pain Arose, pain Around, pain Arousal, pain Arpeggio, pain Arach, pain Arrange, pain Arrangement, pain Arrond, pain Array, pain Arrears, pain Arrest, pain Arresting, pain Arrest warrant, pain Arrival, pain Ary, Ar grabs, pain Arrbat, pain Arrhabis, pain Arrhabit, pain Arrhabis, pain Arêl, pain Arrohead, pain Aussen, pain. Arsenal, pain. Osそれ, pain. Os esn haven, pain. Osce 과balls, pain. Arsenist, pain. Arte, pain. Artefact, pain. Aterioal, pain. Arteriosclerosis, pain. Artery, pain. Artesian, pain. Arthur, pain. Arthur, pain. Arthouse, pain. Arthritic, pain. Arthritis, pain. Artichoke, pain. Article, pain. Articulate, pain. Articulation, pain. Artifice, pain. Artificial, pain. Artificiality, pain. Artificial, pain. Artillery, pain. Artilleryman, pain. Artism, pain. Autism. Pain. Artist. Pain. Artist. Pain. Artistic. Pain. Artistically. Pain. Artistry. Pain. Artless. Pain. Artlessly. Pain. Arco. Pain. Arty. Pain. Aria. Pain. Aries. Pain. Aries. Pain, asbestos, pain, ascendancy, pain, ascendant, pain, ascension, pain, acid, pain, aseptic, pain, asci, pain, scriber, pain, scribe, pain, ascription, pain, aseptic, pain, asexual, pain, ash, pain, ashamed, pain, pain, aspen, pain, as what, pain, as, pain, as color, pain, as, pain, asfinancy, pain, as, pain, as, pain, ash, pain, ash, pain, ashore, pain, astray, pain, Asia, pain, Asian American, pain, asciatic, pain, aside, pain, ascension, pain, ask, pain, etc. Y así con todo el diccionario. Y así con todo el diccionario. Y así con todo el diccionario.